Jota era, ¿no? No, pero es que es verdad, vos que a las 30 años no tenías novio, no estabas casada, era un drama. ¿A vos Nasa te empezaba? Sí, yo me casé. Vos igual fuiste mamá, joven. Pero yo me casé porque... No llegaste, no tuviste tiempo ni al mandato. Sí, pero tenía el mandato de casarte virgen y de tener hijos. De tener 25 hijos. Y si no está la tía solterona y sí, sí, claro. Sí, tenía el re mandato. Vos sí porque eras re Susanita. Yo sí, pero... Yo cuando me casé, no es que estaba en ese momento, me casé justo chica, Diego. ¿Qué hija tenía? Tenía 24, 25. Y Diego lo mismo, ¿no? Claro, somos los dos del 69. Yo no es que había un mandato, mis amigas ya se estaban empezando a casar. O sea, que yo en ese momento tenía 24, no es que... Claro, no. Pero justo él era jugador y me fui, pero hijos tuve después de los 30. Pero ya estabas en pareja, era como que... Sí, en el momento no estaba desesperada por ser mamá. Pero sí me pasó que durante los 6, 7 años que no tuve a Lola... Te torturaron. Me torturaron. Yo justo no quedaba embarazada y era una tortura. Era como... Y encima, si él tiene plata, ¿viste? Porque viste que hay gente que tiene que ahorrar. Y bueno, loco. Claro. ¿Por qué se separaron Barbie y Sofriti? No me acuerdo. ¿Por qué? No dio. O sea, duró un tiempo, bien. Sí, un año pico. O sea, no tuvieron problemas. Porque no tiene grandes escándalos tampoco. No, no, no. No, es tranquilo. No. Tiene mucho carácter, Gastón. Ah, mire vos. Sí, sí, tiene carácter. Mucho carácter. Sí, tiene carácter. Sí, sí. Pero es copado. Él dirigía como una asociación de actores en la pandemia, me acuerdo. Era él el que llevaba adelante todo, digamos. O sea, además, creo que... Siempre estuvo espíritu de productor, por ejemplo, de teatro. Sí, también. Pero me acuerdo cuando estaba en el Bailando era muy firme. Mira. Que vino con... Que se enamoró de la bailaría también. O sea, no bailaba con la novia. Me parece en ese momento. Sí, tenés razón. Claro, y Cande después estuvo en el... ¿Cómo se llama? En el Cantando. En el Cantando. Sí. Con Fede Salles, que le mando un beso a los dos. Bueno, una lástima por los chicos. Le mando un beso grande. Enseguida va a estar Viviana Colmenero con nosotros. Se vuelve el amo. Va a estar hablando de Gran Hermano porque están pasando cosas raras. Sí, la verdad que sí. Gran Hermano está en una al formato. Más diabélico. Que tanto defienden ustedes. Bueno. Yo no entiendo nada. Ahí está Colmenero. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi rubio preferido. Mi morocha favorita. Ah, qué lindo. Mi GH favorita. Ah, eso me lo dijiste en la fiesta. Te lo dije, me dijiste, no, sos un mentiroso. Sí, yo te dije mentira, yo te dije mentira. ¿Quién es mi favorita de GH? Tenés otras. Sí, no tienes muchas. Tenés otra que es rubia, que es tu favorita. ¿Coti? Coti, sí. Ah, Coti me encanta, pero es de ahora. Vos te conoces hace 20 años. Bueno, pero nosotros nos conocemos desde hace...